El mejor jugador que ha parido esta región es Sebastián Alonso Niño Zabaleta, conocido como Odilán. El equipo más grande campeón de la región levanta esta, la última copa de la última LLA. Los nuevos campeones de Nito y los reyes absolutos de la heredad. Y viene toda esta momento. ¡Dejen tener un Oligo, Bobby! Y que también se consagra como el rey absoluto de Latinoamérica. Básicamente queda con cuatro títulos. Todos, absolutamente todos. Todos están en el 7, celebrando ellos, celebrando el grupo.